¡Suscríbete al canal! ¿Qué vas a hacer? Mañana empiezo un curro. Esta vez lo voy a hacer bien. Llevamos dos años trabajando con la policía. Quiero que vuelva. ¡Atrá, policía! ¡Dos minutos! ¿Dónde está el dinero? Para mí se acabó. Se acabó para siempre. ¿Por qué no contestaste a mis cartas? Dime que no me quieres y me voy. Y jamás le prometas nada que no pueda cumplir. Si metes a Eric, iré a por ti. Si lo haces, me olvidaré que un día fuimos amigos. ¡No me hizo la puta mierda que me he convertido! He perdido 90 kilos, Tom. Si pierdes la mercancía y que te has muerto, solamente pueden pasar tres cosas. Uno. Si te pide a la policía, pagas con tu silencio. Dos. Pagas con el dinero. Y tres. Pagas con tu vida. ¿Qué posibilidades tenemos? Estamos muertos. Nacemos todos en alfa. Y acabamos en omega. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!